¿Verdad? ¿No serás Wellington Kune, el campeón del manguito clásico? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en el video del día de hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a jugar con un texture pack que está muy bug, o sea, el día de ayer quise probar unos texture packs y todo ese rollo y me pasó de que uno se buggeó, o sea, está re-buggeado, así que sin nada más que decir, bueno, espérate, 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 o sea, hay una cosa más que decir, y es que YouTube últimamente ha estado desactivando campanitas, así que si puedes ver tu campanita y que tengas todas las notificaciones activadas, lo agradecería muchísimo, porque de esa manera te va a llegar notificación de cuando subo un nuevo video y si eres nuevo, pues te invito a suscribirte, oye, estoy demasiado cerca a la cámara, ¿no? Ya no me puedo acercar más, así, así que, ala, what? Así es cubo por dentro, amigos, tiene la cabeza hueca. Bueno chicos, sin nada más que decir, me voy a cambiar de texture pack y comencemos con la primera partida. Por cierto, estoy jugando en mi servidor play.online.mc.net Y bueno chicos, ya estamos de vuelta con la primera partida y como ven chicos, estoy re-buggeado, o sea, amigo, o sea, todos los bloques, todos los bloques, o sea, no sé qué es esto, TNT, o sea, todos los bloques son rosas, absolutamente todos. ¿Qué pedo? What the fuck? No sabía eso, no sab... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué estoy en F1? No tengo idea, no sabía por qué estaba en F1. ¿Por qué suena así cuando como? What the fuck? Amigo, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser. No te creo. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, este texture pack no tiene nada que ver con sonido. Está 10 de 10, amigos, está 10 de 10. Está, oye, la piedra sí se ve bien. A ver, a ver, a este pa' ya, a este pa' ya, a este pa' ya. Hola, madre, ¿tú dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste? A ver, a ver, a ver, a ver, campeón, 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 campeón. Tú también, el de atrás, el de atrás. Regenera la vida, regenera la vida. Está perfecto, perfecto, ok, ye, ye. Hola, madre, ¿cuánto fue todo, todo? Todas las personas, espérate, otra, 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 otra. Hola, amigo, no me acordaba. Uh, vas abajo a la derecha. ¡Dead Reveal! ¡Y wow! No, ya me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar mañana. Me va a matar mañana. Mañana por la tarde, a las 3 de la tarde, me va a matar, ¿verdad? Ok, hasta luego, bro. Hasta luego, que te vaya bien. Y luego viene otro por acá. ¡No, me... ¡Uh! ¡Uh! Que casi me muero, que casi me muero. ¡No, no, 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 no! Me encanta cómo suena cuando... Cuando le pegas a... Cuando se ponen a comer. Órale, órale. Hasta luego, hasta luego, bye. Bye, bye. Oye, ¿cuántos llevo? ¿7 kills? ¡Lol! Super GG, dime que estoy grabando. Estoy grabando. ¡Lol, amigos! ¡Lol! Ok. Vamos a agarrar las cosas que... O sea, esto está siendo una partida demasiado intensa. O sea, demasiado. Necesito... Necesito un poco de tranquilidad, por favor. No, no, las manzanas, las manzanas. Las manzanas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No, ya las tiré. Bueno, vamos. Lo voy a detectar. Y cuando lo detecte, reanudo el video, ¿va? Para que no sea tan largo y... Ah, bueno. Ya, bueno. Ya no lo voy a cortar. Ya no lo voy a cortar. Ya lo... ¡Hola! No, amigo. Estás relagueado. Estás relagueado, amigo. ¿Y me vas a pegar con un Asha? ¿Y me vas a matar con un Asha? ¿Por qué me vas a matar con un Asha? No, no me vas a matar con un Asha. Ah, es que tengo... Tengo una basura de armadura. Ok. Pues me morí. Y... ¡Oh! Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Adiós. Oye, son cofres extremos. No, son... ¿What? Son cofres normales y me tocó un Enderpearl de primeras. Es que yo no seré la persona con más suerte del planeta, ¿no? Me encanta cómo suena. Te juro que me encanta cómo suena. Te lo prometo. Te lo aseguro. Te lo... Te lo... Te lo suplico. Órale, hasta luego, amigo. Que te vaya bien. Ese vato... Ah, no. Espérate. Ok. Eh... Ya... ¡La madre! ¡La madre! No sé por qué me vine para el medio. Porque van a haber 25.000 que van a querer matarme. 20... ¿Qué les dije? ¿Les dije o no les dije? ¿Les dije action o no les dije action? Órale, hasta luego, amigo. Hasta luego. Gracias por hacerme focus. Muchas gracias. Muchas... Suena que... Suena súper épico, amigos. Suena súper épico. Bueno. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Por qué no me voy a hacer fotos? Y justamente antes de iniciar la partida puse que no... Que no me... Fotos para que sea más de entretenida la partida y todo ese rollo. Así que hola, amigo. Fíjate que te estoy recteando bien chido, eh. Vale. Hasta luego. Que te vaya bien. Que te vaya mal. Ok. Eh... Tu, 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 tu. El sonido. Órale. No, no te... A la madre. ¿Tú de dónde llega la gente? O sea, llega la gente de, 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 desde su casa y pone... Tiene un teletransporte hacia donde estoy yo, ¿no? Vale, amigo. No te vayas... Es que, es que vienen pegándome con todas las ganas y se salen corriendo como si nada, ¿sabes? Amigo. Jack. Bueno. Pues aprovecha el bug. ¡Ah, la madre! Salió volando el pobre. ¡Hola! Tú también estás bien, bug, ¿no? Espérate, me viene otro... ¿Quién estaba comiendo? Tú. El otro vato también salió volando, amigo. Salió volando. Ok. Necesito. O sea, lo que necesito es una manzana de oro. O sea, bueno, no una. Si pueden veinte, pues mejor por mí, ¿sabes? No, la pechera. Soy imbécil. Ok. La pierna. ¿Qué? Me pongo esto. Y ahora sí. A la guerra, amigos. Justamente me tocó un casco en el inventario. O sea, tanta suerte tengo que tener como para que me dé una... Una... Es que estas son alfombras y me reburujo. A ver, espérate. ¿Nos podemos ir para acá, por favor? Por favor. Aquí. Aquí, mera. Ok. Ahí está. Porque con alfombras yo no me hallo. Con alfombritas que parecen bloques completos me tapan la visión y no puedo. Te pones a comerte una a la madre y salió volando. Me van a regenerar toda la vida por haber matado a esa persona. Así que... GG, amigo. GG. GG. Vente, amigo. Vente. No salgas corriendo. No salgas corriendo. ¿Quién era el que me quería matar? ¿Quién era el que me quería matar? ¿Quién era? ¿Quién era? Pues tú. Pues tú. Ok. Eh... Todo se está quemando. Oye. ¿Y si quemo todo? ¿Y si me pongo a quemarlo todo? O sea... A ver, voy a poner ese al lado por ahí. Y luego así como que no queriendo la cosa. Vamos a comer. Vamos a agarrar este cubo de lava. Y vamos a venirnos por acá. Quemamos esto de aquí. Vean. Alfombra roja. O sea, es una alfombra que si la pongo parece un bloque entero. O sea, para mí es una desventaja. ¿Qué no? ¿Qué foto no? A ver. Amigo, te puse un mensaje antes de empezar la partida de que no foto para que sea más entretenida la partida. Bueno, no le puse que iba a grabar porque cuando pongo que voy a grabar un video no saben la defocus que me hacen, ¿sabes? Vale. ¿Hace salvo? Qué pro. Se resalvó el hueso. Hola. ¿Cómo estás, André? Hasta luego. Que te vaya bien. Sal volando. Me encanta como lo salgo volando a todos. Es como que mi ping en este servidor es el mejor ping que he tenido en la historia. Y aparte es mi servidor. Ah, mira. Enderpearls. Con Enderpearls. Ya te cargó el payaso, amigo. Uy. Casi me das. Hasta luego. Y ganamos la partida. GG. GG. ¿Cuántas kills me hice? A ver, espérate. Me hice exactamente 6 kills. LOL. O sea, súper buena partida, ¿saben? GG. A ver, yo no me voy a dar por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Ah, bueno, espérate. No era así, ¿verdad? Eh... A ver, ¿qué es lo que iba a decir? Así que tengo que hacer... A ver, espérate. Primero que nada voy a hacer el spam de que no foto porque después me andan pidiendo foto. Y pues todo ese pedo. Pues estoy grabando y no puedo tomar fotos. Pues estoy grabando. Tú, 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 tú. Hasta luego. No. A ver. Campeón. Máquina. Fiera. Titán. Mastodonte. No. Ala, 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 ala. Estabas haciéndote el que no tenía... El que no tenías Enderpearl, ¿verdad? El campeón. ¿Verdad? No serás Wellington Q, el campeón del manguito clásico. Es que, oh, genial Dime por favor, te lo suplico Te lo suplico por favor Que suene como yo quiero que suene Si suena como yo quiero que suene Va a ser epiquísimo esta parte Así que atentos Hey, muy buenas a todos Guapísimos que tejetas 700 Ay, no suena como yo quería Móximamente les voy a traer Un video acerca de los sonidos Es que hay un texture pack con unos sonidos Demasiado, demasiado épicos Amigos, así que No entiendo nada y es que hay una persona ya Hay otra persona aquí, hay otra persona por acá ¿Qué estoy poniendo de bloques? Madera, no, yo quiero, yo quiero piedra Oye, no tengo bloques ya ¡Hala, hala! Espérate, 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 espérate Era un experimento social Era un experimento social Y no me viene ese vato por allá Órale, regenérame toda la vida por favor Gracias Me la regeneró toda Hola ¿Eh? No, 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 no A ver, amigo, 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 amigo ¡No me acordaba usted! ¡Son pareja! ¡Uh! Perro, perro Tú, 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 tú El del puente del 2010 A ver, el del puente del 2010 Tú también, el otro Sáltale, sáltale, sáltale ¿No le vas a saltar? ¿Tienes unos bloquesotes? O sea ¿Tienes un bloquesote que no manches? A ver, primero voy a ir por el del medio, ¿va? Primero por el del medio Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno Porque, pues, ya no estás bien Ya te maté Vale Toma Tú también El de atrás ¿Por qué no tienes armadura? No tengo idea Pero bueno ¡Alzale, amigo! El vato ni armadura tenía, Wancho Ni armadura tenía Ok A ver ¿Tú sabes que yo tengo enderpearls? Creo que no sabes, ¿verdad? Así que vamos a A ir para con ¡A la madre! Casi la cago Ok Espérate, espérate, espérate Que casi la cago ¡Eh, eh, eh! Casi me matas, ¿no? Casi me matas, brother Casi me matas, amigo Hola Pensé que eras un suscriptor Pero no eres el suscriptor que pensé Hola No salgas corri... Ah, ahora sí sales corriendo ¿Verdad, gallina? Ahora sí sales corriendo ¿Qué? Mira, vente Pin Pum Taca Taca Tun Tan Pin Oye, ¿no me dejaste? Oye, el vato me dio una flecha en el aire Así como que no queriendo la cosa, ¿sabes? Ok ¿Dónde estás? Estás muy bien ahí, ¿no? Hola ¡Hola! Hasta luego Dame con la espada El vato no supo ni cómo le llegué, ¿sabes? ¿Qué cosito? Ah, ya gané ¿Cuántas kills me hice? 8 kills Oye, ando, 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 ando épico, ¿no? El día de hoy O sea, ando re épico Compártelo este video con tus amigos para que vean que cubo es pro No sé Exploto A ver, vamos a ver cuántas personas hay en, hay en, hay en, hay en, hay en ¿Cómo se llama? Online MC Mi servidor es no premium, ¿eh? Por si quieren entrar ¡A la free! What the fuck ¡Lol! 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 Hay demasiadas personas Me, 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 me Estoy impresionando demasiado en este momento Estoy Ve, ve mi cara de impresionado Arre que siempre tenía esta cara De, ah, que se creía argentino Ah, bueno, ya voy a ser más mexicano que, que, que un tamal Quiero un tamal ¿Quién quiere un tamal? ¿No sabes qué es un tamal? Ah, es que no eres mexicano Búscalo en Googly Sabrás que es un tamal Saben bien ricos Y si te gustan los videos del Minecraft Si te gustan los videos épicos del PvP Te invito a suscribirte Este es el mejor canal al que te puedes suscribir Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video No olvides ponerte el rango Cubo O el rango totalmente gratis en este servidor Si no sabes cómo hacerse Ve a la descripción Allí hay un tutorial muy rápido Para que sepas cómo tener rango en este servidor Así que nada chicos Yo soy Cubo Y nos vemos hasta el siguiente Video Si llegaste hasta este punto Ya después de que haya explicado Toda la La outro Pon un emoji De Mira voy a Voy a hacer que batalles Un emoji De De una montaña Y si no estás en El celular Y no puedes poner emojis Pues pon Asterisco Montaña Asterisco Así que nada Yo soy Cubo Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!